El Cielo La Basta Para que los de izquierdas nos copien la casta El gramo de aquello ha subido en picado El campo de golf no van a hacer pasto La gente se entrega la cacerolada por no amanecer un día bolivariana Se nos recogió la coleta en un moño para dar el pego de notan bisoño Trajado se ve como una marioneta que mueven los hilos de Chávez y La culpa de todo la tiene Pablo Iglesia El espíritu de Lenin que le corre por las penas La derogación de ley es estafa La laboral y la mordaza Las dejo aparcadas porque no descansa Con el botellón que cede a su casa Y mientras máquina como romper España Regala subsidios o porno a sus parias Vendiendo la marca del 9 y el 8 Y el tío con laureles a lo tocó mucho Pero nadie le chista desde que en Moncloa Le dan carta blanca para ir a su bola Casta o chusma Dios o nadie Las mares de España solo tienen un culpable ¿Quién se hizo un partido de aquel 15M? ¿Quién sale ahora ya más que yo con los memes? ¿Quién saca de quicio a los cañetranos Que le hacen escrache desde hace ya un año? La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias La culpa de todo la tiene Pablo Iglesias El espíritu de Lenin que le corre por las penas Si se puede, luchar, crear, poder popular La culpa de todo el mundo Que le enseñan A ver